Están juiciosos, están juiciosos los... ¡Brizaida Luis Alberto! ¿Qué mami? ¿Qué es esta porquería? ¡Verdad! ¿Cuál es ese escándalo mami? ¿Ves acá a mí? ¿A qué? Que vengase acá. ¿Qué es esto? Mami, esos son unos platos. Yo sé que son unos platos, idiota. Pero tan sucio, tan sucio. Ya el tiempo de esclavitud pasaron, ya. Hace rato. ¡Brizaida lava y tú enjuaga! Espera, ¿qué le digo? Me voy a dormir cuando me despierte que esa vaina esté lista. Ay, ahora a mí me toca enjuagar por la pelada floja esta que no quiso lavar los platos. Todo es la Briseida en esta casa. ¡No jodas! Me pegaste, marica. Ahora te toca lavar los platos de ti solo, ¿oíste? Que hoy no me voy a lavar nada contigo, cachón. Briseida, te voy a lavar los platos de esta semana, pero no los hayas a mami que partí el vaso, ¿oíste? ¡No! 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 ¡No!